¿Cómo están con todos? Bueno, ya aquí terminando la fase 2, mi último día en realidad y de verdad un poco agotado de tanto caminar, de tanto negociar con varios proveedores y muchas cosas más, pero es lo que hacemos el día a día, es lo que nos gusta por eso le metemos mucho esfuerzo y le metemos mucha, mucha dedicación Bueno, en esos momentos estoy en la parte de la fase 2, en el 2.1 donde es todo producto para el hogar, todo de ollas, cocina, estufas un montón de cosas para el hogar que es mi rubro en realidad es el rubro en el cual yo he iniciado en las importaciones y de verdad quedo muy muy sorprendido de los productos que hay aquí sumamente interesantes los precios competitivos la cantidad que te piden, algunos proveedores te piden 300 unidades, otras 100 unidades otras 1000 unidades, otras un contenedor entonces es cuestión de cotizar y ver productos y ver calidades en este caso hago esta transmisión en vivo para mostrarte un poco de este mundo de los electrodomésticos y también de productos para el hogar en el cual yo soy metido en ese rubro de hace muchos años la verdad que me ha sorprendido mucho esta feria porque me muestra opciones nuevas, diseños nuevos que no hay en mi mercado el cual yo puedo traerlo e innovar ¿no? entonces acompáñame a ver y los productos que me sorprenden y son ales de ver a los proveedores también en este momento estamos en la fase 2 de la feria de Catóng en estos momentos estamos en la sección de electrodomésticos y de productos para el hogar en realidad hay productos muy 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 interesantes que no hay en el mercado, te lo digo con seguridad porque yo me dedico a este rubro y la verdad que son productos únicos con precios sumamente competitivos entonces es cuestión de reconocer muy bien tu mercado antes de ingresar a importar de hacer una investigación si es posible para que puedas para que puedas hacer una importación correcta más que todo porque hay veces uno se emociona y dice bueno voy a traer ese producto con muchas cosas más pero al final se da cuenta que o te das cuenta al último que hay otro importador que no está vendiendo sumamente más económico o que capaz este el precio que estabas traiendo no es tan competitivo si es sumamente rentable de diferentes tipos de rubros en realidad yo sí te recomiendo que si tú te dedicas a las importaciones que por lo menos en algún momento vengas a una feria internacional ¿por qué? porque te abre un poco más el panorama sobre el comercio exterior demasiado en realidad te juntas con mucha gente del duro que puedes sacarle bastante derecho mira este por ejemplo tiene unos diseños de ollas económicas que en Lima se venden mucho bueno si no sabías nosotros somos de la empresa Pro Business en Lima Perú nos enfocamos a dar asesorías de comercio exterior más que todo y si es que tú eres mi alumno o algo y has participado quieres un proveedor de tal rubro directamente desde China yo te consigo sin ningún problema y te lo brindo totalmente gratis y si no has participado pues ¿qué esperas para participar de uno de esos talleres complementarios que te permita hacer una importación correcta? hay miles de productos en la rama de lo interesante de esta feria es que te divide por rubros y cuando quieres ir a un rubro te encuentras miles de productos son más productos que ni siquiera conocías pues aquí te encuentras tomatos, fuego de olla, fuego de cucharones, utensilios a por montón wow he visitado como más de 10 rubros y la verdad durante la fase 1 y fase 2 y la verdad que el tiempo no alcanza no alcanza yo en este caso he visitado diferentes tipos de rubros ¿por qué? porque tengo clientes y alumnos que me piden que le busque un proveedor entonces tengo que recorrerme por varias fases ¿no? pero si tú eres un importador que solamente te dedicas a un rubro pues no se te va a ser tan agitado a la hora de buscar a tu proveedor ¿no? eso es lo importante sí te recomendaría que cuando vengas a la feria tú vengas con una maletita que sea llevable a la mano para que puedas cargar toda tu revista todas tus revistas ¿por qué? porque aquí todos los proveedores te dan revistas entonces al finalizar el día te sale un peso de 20 kilos y llevar todo eso realmente es complicado ¿no? todo el día llevarlo así es complicado entonces lo idóneo es llevarte una maletita para que puedas tener más facilidad a la hora de andar y no te esté molestando el peso ¿no? recuerda que somos de la empresa Pro Business y si no nos conoces puedes buscarlo en nuestras redes sociales o también nos puedes buscar en YouTube como el canal del importador y vas a encontrar diferentes videos tutoriales que te pueden ayudar ¿no? un dato adicional que te puedo dar es que cada fase y cada zona tiene un catálogo ya por ejemplo si a ti no te alcanza el tiempo de visitar todos los proveedores pero quieres ver cuántos proveedores ha habido y quiénes son tú puedes irte a las partes de oficinas que hay en cada fase en la oficina Cantón se llama algo así que hay en cada zona en el cual tú vas y solicitas por favor que te den el catálogo y automáticamente te dan los catálogos ¿no? de todos los proveedores que se han presentado en la zona tal de tales rubros y te muestra un montón ¿no? entonces ahí tu vida con más cautela con más tranquilidad puedes ir y buscar tu proveedores el tema de electrodomésticos y utensilios para el hogar es demasiado grande no me ha dado tiempo a mí para visitar todos ¿no? pero aquí estamos dando lo posible para para poder llevar los mejores proveedores de este rubro ¿no? y todos los rubros que he visitado me he tomado el tiempo de ver uno por uno preguntar los precios y muchas cosas más gracias gracias